¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Bunny Girl Senpai. En fin gente, dura 25 minutos, pueden usar cualquiera de esas páginas para verlo conmigo, o la que ustedes prefieran usar personalmente, da igual, asegúrense nomás de que dure lo mismo. Sé que hay una versión que dura 25.01, onda, me cago en un segundo de diferencia, no creo que haya problema real. Como siempre tienen los subtítulos sueltos que uso para que si lo necesitan o dudan, sepan por dónde voy a la hora de sincronizarse, pero el timer debería bastar. No pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, quitamos esto, quitamos esto. Capítulo anterior, bueno, me acuerdo bastante lo que pasó porque lo he visto de nuevo. La madre prácticamente ni se acordaba de ella. Nadie en la zona de la estación de trenes ni los alrededores. Y nada, sí que fueron a otra ciudad, pero por lo menos sabemos que Futaba, y creo que era Kunimi y su nombre, se acuerdan de ella todavía. Capaz que la gente de la escuela en general se acuerda de ella. Futaba teorizaba que el origen del problema podría estar en la escuela. No estoy seguro al 100% por qué tengo mis teorías, pero bueno, yo creo que por ahora deberían volver a la escuela. Y es posible hablarlo con Futaba. Es más, y mostrarle a ella lo que realmente pasa, que ella vea con sus propios ojos como otras personas no ven a Mai. O sea, los chicos de la escuela la conocen tanto como ex actriz que está de momento retirada, pero también la conocen como una alumna de la escuela. Es como que conocen su cara como celebridad y su cara como simple alumna de escuela. Versus, la gente normal la conoce solo como la actriz que era. Por ende, si se retiró de ser actriz y tomó esta actitud, no sería nada raro que, como desapareció del mundo de la farándula, también desapareció de la memoria de las personas. Por ende, para ellos no existe, ya que una actriz es alguien, podrás decir, intocable, ¿no? Por ende, solo la ven como alguien de la farándula y no necesariamente como un humano más. Pero los de la escuela es otra cosa, que si bien no le hablan, es alguien más alcanzable, ¿no? No sé si entienden mi punto. En fin, simples teorías, ideas. Quería comunicarlos antes de que se me olvide, ¿no? En fin, gente, sin mucho más que decir, veamos cómo sigue la cosa. Lo último que recuerdo que cerró el capítulo 2 es que estábamos en aquel hotel y, nada, tuvimos esa mini charla ahí en la cama y Sakuta desperdició por completo su oportunidad de besarla y es como que, coño de tu madre, la cagaste. Es como que menos charla y más trabajo, coño. En fin, comenzamos. Ah, cierto, no nos olvidemos. Pistas que nos dieron en los primeros dos capítulos es que, sobre todo por las notas en el cuaderno de Sakuta, ¿él también la va a olvidar? ¿De ser así? ¿Por qué? Si él también la conoce como alumno de la escuela y como actriz, ¿por qué la olvidaría? ¿El resto de los de la escuela también pueden olvidarla, entonces? No sé. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. 6 y media, coño. Oh. Bonito despertar, por cierto. Está para aprovechar el bug, pero mejor no. ¿Te acuerdas de ella todavía, Mem? Lol. Ehm... Ouch, por cierto. coño me siento sad por ella realmente me encanta este opening dejando de lado de los autos cgi me encanta quien fue el puto genio que pensó que empezar con una toma de autos así tan sobresaltantes en la pantalla era una buena idea es como que no sé deberíamos estar viendo a sacud a correr pero uno se pone a ver a los autos como diciendo lo cual parecen de otro mundo por cierto no nos olvidemos de esta chica de shouko qué vergas pasó con ella también síndrome este de la adolescencia y terminó desapareciendo por alguna razón no sé no sabemos nada realmente síndrome de cuenta que esa toma que vemos en el opening es de sacu está tirando su celular pensé que tiraba a cualquier otra cosa realmente la pueden ver en la escuela o no sí es una buena pregunta puedes intentar chocarte con ellos wait acá también pero wait 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 ok esto no es bueno men no empeores tu reputación wait pero futaba si se acuerda por qué ok por qué dormir pero por qué no por qué no por qué el dormir bueno la lucha por estar despierto incoming mhm 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 ¿Pero cómo hacer algo al respecto? ¡Oh! ¡Oh, qué interesante teoría! Pero, ¿cómo hacer algo al respecto? Es como un fenómeno natural a este punto. Bueno, prepara todo el café que encuentres. Yo no la podría dejar sola. Es como que estaría preocupado en tu lugar. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Es como que a simple vista No le encuentro solución Sí, pero No importa cuánto luches Va a llegar un momento en el que no vas a aguantar más Ok, pero no te pases de verga de tiro Guarda eso para la, qué sé yo Para cuando ya no podés más las pastillas Oh, aquí vamos Lo único que se veía borroso es el nombre de Mai ¿No le iba a contar lo que descubrieron? Tenés tu punto Es que no ir a la escuela Te causaría más depresión, men Futaba habrá dormido No se pueden presentar Como para que se sienta un poco mejor Fucking Mai Oh, God, man No es un poco muy pronto para estar insistado Yo he bancado por lo menos dos días sin dormir Ella tiene cara de haber dormido Bueno, ok Comprensible Claro, pero cómo luchar contra eso Encima la Encima la La genio ya no se acuerda No, pero falta poco Ah, men Oh Golpea Ok, yo decía, golpeate la cabeza ¿Le vas a contar, men, por favor? No es el problema estudio Pero podría mantenerse más despierto Ojalá 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 Ya la cagaste Ya la cagaste Wait, what? En los exámenes no te dan pistas Formalizar Formalizar Oh Ok Ah, bueno, ok Tiene su punto Men No 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 Oh, God Si, como que realmente no logró nada Sabe ella de lo del dormir No Ah, si lo sabe entonces Ah, no 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 Entiendo que no lo quiera molestar Pero Oh Ok Lo del primer capítulo Ok Ok ¿Por qué tenés tal cosa, men? Te quedaría muy perturbador, por favor Oh, God No A ver Borrón y cuenta nueva, realmente no te acuerdas nada Decimar enge Ojoo No 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 Claro, es como que todo fue acomodado Para que tenga sentido de otra forma Entiendo que parece una locura Pero es tu propia letra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, ya sabíamos esto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dale, oh Pero para volver a observarla Tenés que poder verla Él solo la olvidó Pero la podrá ver todavía Un motivo mayor para reconocerla Voy a proclamar su amor a... Proclamar su amor y que todos lo escuchen Suena vergonzoso Pero si realmente lo soluciona ¿Se acordará de algo de lo que estudió con ella? ¿Le suenará por lo menos a algo? Por cierto, no sé de qué va este examen puntualmente Algo recuerda todavía No es un borrado completo Yo Es tan difícil el examen que te hace llorar ¿Pero todavía no recuerdas su nombre? No hay tiempo para exámenes aquí ¿Todavía no te acuerdas su nombre? No hay tiempo para exámenes aquí Es verdad ¿Hasta dónde estás yendo a buscarla? Comparto tu punto Por cierto, flashbacks de San Gatsuno Lion con esa frase ¿Qué vas a hacer al respecto? Si los pudieras reunir a todos en un lugar Y ahí hacer tu movida Sea cual sea Conseguí tu micrófono ¿Cómo te has conseguido un fucking megáfono, men? Por lo menos Ahora te van a tratar de loco ¿No? Ese es el siguiente paso Oh, Dios mío Yo qué mal quiero que me coma la tierra ahora mismo Bueno Pero está llamando la atención por lo menos Que es lo que importa Yo qué saco Ahora mismo estaría rojo como un tomate Es más Solo imaginándomelo Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Para entrar en la escena en algún momento? Ok Es la idea Ya Ha 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 Auch pero bueno Es que no te olvido por completo Si aquí estamos si no La pregunta es que tanto pueden ver El resto no ¿Cuándo no? Ok Ahí está mejor ¿Por qué dentro de un mes? Bueno Tiene sentido que quieras Es que claro entiendo que no quiera dejarse llevar por la situación Pero al mismo tiempo Ok Bueno No es un malo objetivo ¿La pueden ver o no? Ok Algo hay entre ellos por lo menos sabes ¿No? Pero te iba a tocar Te fuiste en pleno examen Y armaste terrible candombe Bueno Bueno Sirvió porque la vemos de buen humor ¿No? Bueno La ven Sí pero el tema es ¿La pueden volver a perder Si vuelve al estado anterior Las cosas? Yo también Yo también Lo Title drop Se envió a sí mismo el hospital Básicamente Bueno Cuando hay motivación La cosa es diferente Ilusiones Eso era muy fucking realista Parecer una ilusión Bueno Ese fue una forma de solución No sé si tomarlo como Tan así ¿No? Ok gente Muy buen capítulo Muy buen capítulo Es que claro Si lo pensás Si te tomás un poco de tiempo Para enfriarte la cabeza Y pensar A ver Si todo el mundo la ignora Pero al punto en el que Desapareció O dejó de existir Tenés que Recordarles Su existencia Y es mejor sobre todo Si estás en una posición Tan polémica Como la desacuta Capaz que Aún si no te creen O si no entienden Lo que está pasando No te van a ignorar Si estás haciendo Tanto ruido Cuando menos te van a Prestar atención ¿No? Por un momento Definitivamente Me gustó la solución Este es el tipo de trama Que una O podrías haber elegido Este camino O B Podrías haber elegido El camino largo Y estirarlo Toda la puta temporada Que No necesariamente Sería algo bueno ¿Qué queda? ¿Preview? ¿O qué es esto? Ok Parece preview Así que no voy a Mirar En fin gente No tengo mucho más Que decir sobre este capítulo Muy bueno Si les gustó la reacción No olviden dejar un like Eso ha sido todo por ahora Chau 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 No No